Hola, mi nombre es Nicolás y estudio arquitectura. Por eso siempre que llevo trabajos a la U, uso taxi. Eso sí, como tengo mesada de estudiante, esto de la transformación del nuevo sistema, el taxi inteligente, me cayó como anillo al dedo. Ahora sé cuánto cuesta la carrera desde el inicio y con tanta cosa que cargo, pido el servicio a través de una app y me recogen en la puerta de la casa. Con los taxis de siempre, pero preparados para el futuro. Yo, Nicolás, le apuesto a una movilidad inteligente. Taxi Inteligente, el nuevo sistema de taxis de Bogotá.